Grupo Cipse en cadena estatal Este es un corte informativo Saludos y muy buenas noches desde la cabina de la Comadre 98.5 para llevarle a usted lo más importante en el acontecer informativo en este corte en cadena estatal razón por la que nos enlazamos a través de tres estaciones hermanas de Grupo Cipse Quisefein 97.7, Amor 100.1 y por supuesto esta estación hermana La Comadre 98.5 Soy Antonio García y estas son las noticias Vecinos del fraccionamiento Valís piden que las autoridades solucionen un conflicto que se tiene con una familia del rumbo ya que aseguran que es conflictiva y les impiden realizar ciertas actividades en la explanada del centro cultural de la zona Escuchemos a Inri Sanguino Esto es una queja en contra de unas personas que queremos, no queremos sino que se han dado a conocer como personas que lastiman a niños como personas no indeseables para nuestro fraccionamiento agresivas en las cuales pues han lesionado pues a familias a mujeres, tanto los señores como los hijos Se fortalecen los valores cívicos en jóvenes yucatecos En el marco del mes patrio la Universidad Tec Milenio participó en el abanderamiento y honores al Ávaro Nacional encabezado por autoridades estatales y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional Escuchemos al director de vinculación empresarial del Tec Milenio Tuvimos la presencia de instituciones de gobierno y de directores académicos el abanderamiento de nuestra institución esto conlleva que los jóvenes pues tengan pues interés en nuestros símbolos patrios y respeto hacia ellos sobre todo más por los valores que actualmente queremos incursar y impulsar con nuestros compañeros nuestros alumnos y la gente que está pues laburando en esta institución el Tec Milenio Presenta el DIF en Mérida los resultados de los primeros 12 meses de trabajo entre los principales logros en temas de discapacidad destacan los más de 600 aparatos ortopédicos que se han entregado así como también las más de 29 mil acciones en materia de prevención María Eugenia Ortiz Presidenta del DIF Mérida es quien habla Hace un año decidimos apostar a la consolidación de los programas de fortalecimiento a la familia para así tener mayores posibilidades de beneficiar a más ciudadanos y estamos sentando las bases para que el asistencialismo no sea el eje central ni la esencia de nuestros programas y servicios inauguramos nuevos espacios físicos implementamos acciones de inclusión tanto en el área digital como en la laboral para los adultos mayores y personas con discapacidad Durante estas fiestas patrias comercios de la capital yucateca reportaron un incremento en sus ventas hasta en un 5% en comparación al año pasado y es que incluso a nivel nacional se ha informado que las ganancias ascienden a más de 1.5 millones de pesos es importante destacar que hay sectores que se ven más beneficiados que otros uno de ellos es el restaurantero que reportó un incremento del 6% Locatarios del mercado Lucas de Galvez reportan un incremento al precio del limón Escuchemos a Delfina No Locatario del mercado Equipan escuelas de Yucatán como mobiliario nuevo Durante una gira de trabajo por Canacín el secretario de Educación Víctor Caballero entregó siete escuelas de la zona más de 33 mil piezas nuevas a fin de que este año cuenten con una mejor infraestructura La entrega se realizó en la Primaria América de este municipio donde también se inauguró un aula didáctica La Secretaría de la Defensa Nacional y la Profeco realizaron un convenio con la intención de que los programas de esta dependencia federal lleguen a todos los ciudadanos por lo que se realizó el taller denominado Impartición de Tecnologías Domésticas Se informó que este tipo de actividades buscan el bienestar de las familias mediante el ahorro ya que se enseñó a cómo preparar productos como gel antibacterial o repelente para insectos Por primera vez en la historia en municipios de la región del Osmo de Oaxaca las mujeres salieron a votar esto a dos años de haber obtenido el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer valer su derecho México depositó este miércoles en una ceremonia oficial en la sede de la ONU el instrumento de ratificación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático con lo que se sumó a los 60 países que hasta el momento han ratificado este pacto internacional La Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 13 municipios de Sonora que resultaron con daños por la tormenta tropical Newton José Refugio Rodríguez abogado de Joaquín el Chapo Guzmán afirmó que su cliente está delicado de salud Es necesario que el Poder Legislativo apruebe medidas para fortalecer a las micro pequeñas y medianas empresas señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana Reporte Policiaco En el muelle de Yucalpetén dos pescadores se agarraron a golpes por viejas rencillas uno de ellos se lesionó en la cabeza al caer tras recibir un puñetazo en la cara Una persona de 23 años de edad resultó con golpes y raspones luego de derrapar con todo y moto en la vía Silán de Bravo Silán González El clima Para hoy miércoles el pronóstico indica cielo medio nublado con 80% de probabilidades de chubascos en la porción central del estado Las temperaturas serán muy calurosas siendo las máximas de 36 grados centígrados y las mínimas de 19 grados Reporte Peninsular Jorge Menezes con la información desde Chetumal Hola, ¿qué tal amigos de SN Noticias? Les envío efectuosamente un saludo desde la capital del estado Chetumal y esta es la información La Fiscalía General del Estado podría perder más de 70 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Ciudad Pública 2016 Esto podría ocurrir si no se integra el órgano de control interno en los próximos días así lo dio a conocer Carlos Arturo Álvarez Escalera titular de la Fiscalía General del Estado en su comparecencia en el Congreso del Estado mencionó que como resultado de la reforma en materia penal que hicieron los integrantes de la pasada legislatura le otorgaron la atribución de nombrar a los organismos de control como es el caso del controlador interno sin embargo dijo no ha querido realizar esta acción hasta que de manera conjunta los legisladores actuales revisen una terna para cubrir la necesidad y acceder al fondo la terna fue presentada al término de la comparecencia aunque no se proporcionaron muchos detalles Álvarez Escalera detalló que el monto que está en riesgo es de 70 millones de pesos que pertenecen precisamente a programas de profesionalización informó para SN Noticias Jorge Meneses Brigitte Ortega desde Cancún con las noticias ¿Qué tal? Muy buen día mi nombre es Brigitte Ortega y esta es mi información desde Cancún el Frente Único de Transportadoras Turísticas Federales señaló que es importante que se respete el artículo 31b de la Ley Estatal de Tránsito Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado para evitar la circulación de Uber Salvador Ocampo el secretario general de esta institución aseguró que la operación de Uber es una competencia desleal y que afecta a las zonas federales como el aeropuerto de Cancún espera que en las próximas reuniones con integrantes del Congreso Local y la Administración Estatal el tema sea analizado a fondo y en favor de la competitividad con un marco jurídico legal asimismo afirmó que con respecto a las manifestaciones del gremio taxista el Frente Único de Transportadoras Turísticas Federales señala que las unidades portarán en sus parabrisas calcomanías con mensajes de apoyo este es el reporte muy buen día hasta aquí con este corte en cadena estatal gracias por acompañarnos siga disfrutando de la programación de esta estación radiofónica de esta estación radiofónica de esta estación radiofónica